Vale, vamos a continuar con la campañita. Ahora estamos en Dragon Ball Xenoverse, con la campaña. A ver, para la gente que esté viendo esto en YouTube, ¿vale? La campaña me está pareciendo un coñazo, pero de los gordos. Ah, no, no, no. Es tarde, ¿verdad? Solo que estoy en el día de hoy. ¿Vale? ¿Dónde hay gente que conoce el tiempo? Entonces, ¿verdad? ¿Dónde hay una mujer? ¡Vamos a la tránsula! ¡Vamos a la tránsula! ¡Vamos a la tránsula! No era raro. Pero lo que le hace es que had extravagado, era un gran problema. La violencia es la verdad de la creación humana. Pero las que se descanse a este Bellashaponés, no tiene razón. Podemos enseñarle a ti a mi, que es mi dejo, la la acorda de todo el mundo del cero. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues no! ¡Ha derrotado a todos los enemigos! ¡Mira cómo pilla! ¡Mira cómo pilla! ¡Pim-Pam! 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 ¡Pam! 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 Cargamos un poco de aquí por si acaso Y voy a bajar primero porque prefiero cargar resistencia ¡Hombre, hermenteros! ¡Venimos de ARK! ¡Pum! ¡Envenenado! ¿Ya has hecho suerte desde el C? No Cabrón, solo han entrado para eso ¿Será guarro un perro? Muy mal, ¿te has dado cuenta? Muy bien, que bien Voy a partir las piedras ya Acabo de llegar a la casa y he visto el video de YouTube Vale, es el... Espérate, el señor Este es Winter Soldier, creo Con la cuenta de su hermano En la cuenta de la novia Eso, la novia Es a Mementos que no al mentero ¡Ah! ¡Ah! ... Ahora 2 Entra que cabrón ha entrado con dos cuentas a ver si así colaba y y y y y y y y He contestado que todavía no Si no, no. No, no. Y Almentarios que nos han matado en Arkmacho Almentarios Almentarios Va, pues dámelo a mí Y te ahorras hacer el desorte Te sorteo el área final del vídeo En el directo, peor Para los que estáis viendo esto en diferido Pues esto es que os hais perdido Ay, fin por fin de la campaña del DLC Ay, por favor Que larga se me ha hecho Madre mía, niño Habéis muerto, que manco Sí, calla, calla Que según estábamos haciendo el boss Estaba buggado el tiempo Bueno, bueno, bueno No, no me importa Pero aunque no se siente rende la vida de mi cuerpo, perdonaste ... 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 5 이라 9 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Pero... ¿no? Pero... ¿no está en el momento en el juego? No debería ser un super Saiyajín. ¡Es así! ¿Has olvidado que te olvidaste de tu cuerpo? ¿Estás olvidando lo que hiciste? No, no lo digo. No, no lo sé. ¿Puedo pedirle a Shenron? No, no... ¿Puedo pedirle a Shenron? 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 ¿Pregariciaiendo a Shenron? Solo voy a dejar que pase a Shenron? Seguida, si hay una nueva autoridad. Y si no esto, ¿no? No, no tendréademina a Shenron... ¿Puedo pedirle a sh söyleye de cambiar el momento de mis buy treasures? Que no consegu�� repertoire para serкра es exacto? Nolee. No tengo que conseguirle a нар 140 m. ¿No? ¿Qué? ¡No! Pues sí, yo, no. ¡No puedes encontrarme un poco a poco! ¡No puedes encontrarme! ¡No puedes encontrarme un poco! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Suscríbete al canal! Se llama Leviathan Se llama Fu Coño que pone ahí Fu Y después pone lo que dice él Que se llama Fu Si, 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 si Si, 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 si Su Si, si, si Compartido Vale, pues ahora sí Para la gente del Ah, no, todavía no Nos queda otra Nos vemos en el próximo vídeo Agur, venur